Amigos, buenas noches. Ceballos está militarizado en el momento que usted está escuchando este video. Ceballos es un pequeño pueblo en Ciudad de Ávila, quien fue testigo en el día de hoy de un crimen sin precedentes en ese lugar. Un múltiple asesinato, donde cuatro personas perdieron la vida y estaba bajo investigación. Las autoridades han dado 24 horas para capturar al o los asesinos de este crimen, que además incluye a dos menores de edad. Un niño de cuatro años y otro joven de 17 años, además de Raisa, de 50, y Yamila Reyes, de 29 años. Pero hay algo que me causa curiosidad. El asesino o los asesinos fueron reconocidos por este niño de cuatro años, porque no había necesidad de matar a estas tres personas, ni siquiera ninguna de ellas. Supuestamente buscaban dinero, porque también supuestamente la persona, el esposo de Yamila, tendría dinero guardado en un hombre que trabaja en una finca. Pero hay muchas preguntas e interrogantes que quedan en el aire y seguramente las autoridades de la dictadura están en estos momentos trabajando porque es que tienen la presión mediática, no solamente de los que estamos aquí y hemos denunciado, como yo, a primera hora este crimen, sino de todas las plataformas e incluso de la prensa extranjera que se está haciendo eco de esta noticia. Y es que la persona que asesinó al niño fue porque el niño lo reconoció, porque lo conocía. Igual que las otras dos personas que vivían al lado y estaban cuidando esa casa. Eran familias independientes, eran conocidos y eran bien llevados. Y yo dejo esto porque es mi apreciación, me gustaría escuchar su opinión. Si usted es Ceballo y usted está escuchando esta noticia, me gustaría que me dejara saber qué opina de este crimen y usted que está allí también me deje saber de primera mano lo que está ocurriendo. Yo soy niño reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Hazle presión a las autoridades de la dictadura para que capturen al asesino o los asesinos de este horrendo homicidio.